¿Qué tal mis empresarios productores? Les saluda el ingeniero Alonso, consultor de Agrifor México. Hoy nos encontramos en la localidad de Junacatepec, Morelos. Estamos en un cultivo de jitomate, variedad Romeo, en donde aquí estamos teniendo un problema con lo que son los ácaros. Podemos observar los daños en tallos y hoja. Visiblemente el ácaro no lo vamos a alcanzar a ver a simple vista, ya que son de un cuerpo muy pequeño. Y como se había mencionado antes en videos anteriores en Agrifor México, necesitaríamos lentes especializados para ver este tipo de ácaros. ¿Por qué podemos decir que es ácaro? Lo denotamos por el color que toma en la planta, el daño que le va causando a la planta de un color café. También este puede afectar al cultivo del jitomate, a todo tipo de solanaceas, pero es más común en el cultivo del jitomate, porque el ácaro, por ser la solanacea, se podría decir, una de sus favoritas. También alrededor a veces tenemos que este ácaro se pasa al fruto y tenemos una pérdida en producción y en cuestión a plántula también. Bien, como ven en este invernadero también aquí se llevó a cabo la labor de la que se capó la planta, por eso se encuentra en este estado, pero la parte que atacó el ácaro en este invernadero fue en la parte baja. Aquí donde el control que se va a llevar a cabo va a ser un producto de la casa Agrifor México, que se llama Orión. De este producto vamos a aplicar 350 mililitros por tonel y para controlar este tipo de daños, también es muy recomendable utilizar abacmectina, donde aquí la dosis que se va a ocupar son de 100 mililitros. Comercialmente este producto se llama Agrimec, que es de la empresa Singenta y vamos a hacer una combinación entonces de 350 mililitros de Orión y 100 mililitros de Agrimec. y 200 mililitros del adherente, que en este caso utilizaremos el Atmax y con eso vamos a tener un buen control de este tipo de ácaros, pero hay que recordar que esta aplicación se vuelve a repetir a los 5 días para tener una mayor eficiencia y controlar este tipo de daños. Bueno, mis empresarios productores, espero que esta información sea de completo agrado de ustedes y de mucha ayuda. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles que juntos somos la fuerza del campo de México. ¡Agrifor México! ¡Juntos somos la fuerza del campo de México!